Bien, buenas tardes. Siendo las 15 horas con 3 minutos del día 4 de octubre, procedemos a la instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y de Bomberos. Les propongo el siguiente... Perdón, voy a primero a pasar lista de asistencia para proponerles el orden del día. Bien, ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano José Mario Ññiguez Franco. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Yuliane Jarlet María Alvarado Alvarado. Y su servidor Ramón González González. Estamos 5 de 5, por lo tanto, hay quórum. Se declara abierta esta sesión. Y les propongo el siguiente orden del día para su desahogo. Sería como tercer punto, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Como cuarto punto, bienvenida por parte de su servidor, Ramón González González, como presidente de la Comisión. Quinto, designación del integrante que desempeñará el cargo de secretario relator de esta Comisión. Sexto, presentación del encargado del área. Séptimo, puntos varios. Y octavo, sería la clausura. Perdón, propongo a su consideración el orden del día, si es de aprobarse. Háganlo, por favor, levantando su mano. Muy bien, gracias. Bien, por unanimidad se aprueba el orden del día. Por lo tanto, pasamos directamente al tercer punto, que es el mensaje e instalación de la Comisión Edilicia, a cargo del ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Me gustaría darles la bienvenida a todos los compañeros que integran esta comisión. Licenciado Ramón, sé que usted tiene conocimiento en general de los trabajos que se deben hacer en esta comisión. Usted que ya estuvo al frente de este municipio y conoce ahora sí que todas, todas, toda el área de oportunidad y los peligros también que desde, desde Protección Civil y Bomberos, pues pueden brindarnos esa atención y ese cuidado para todos los ciudadanos del municipio. Confío en que será un gran trabajo y que todos los tepatitlenses que están viendo esta transmisión sepan que tanto de parte de usted como de parte de todos los compañeros que integran esta comisión y el resto del ayuntamiento se trabajará siempre viendo por el bien de las y los tepatitlenses tanto en la cabecera municipal como en todas nuestras delegaciones y rancherías. Muchísimas gracias y les pido a todos los integrantes de esta comisión que nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias. perdón, del cuarto punto del orden del día es la bienvenida a cargo de su servidor. Pues, como lo señalaba, bienvenidos todos a esta comisión. Sé que tenemos un gran trabajo que realizar. Tendremos que trabajar porque haya una plena coordinación entre todas las, sobre todo Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y varias instituciones privadas que también prestan los servicios para que haya mayor orden en nuestro municipio. Así es que vamos a trabajar en ello, revisar el atlas de riesgo que se tenga dentro del municipio, sobre todo conocer y hacer práctica con los protocolos que existen en caso de desastres. Entonces, es un trabajo muy importante en el que podemos involucrar nosotros como regidores, pero sobre todo, repito, trabajar para que haya una plena coordinación ante todas estas instituciones. Una vez más, pues bienvenidos y espero que tengamos éxito en este trabajo que los ciudadanos de Tepatitlán nos han encomendado. Bien, pasamos al siguiente punto de la orden del día, la designación de quien desempeñe el cargo de secretario, relator de esta comisión. No sé si alguien de ustedes en lo particular tiene deseo de participar como secretario en esta comisión, háganoslo saber. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, si no hay inconveniente, por los demás compañeros, si están de acuerdo en que Julián, Jarlet, María, perdón, Juli, como la conocemos, con todo respeto, ¿verdad? Alvarado, Alvarado, ¿verdad? Este que sea la secretaria de la comisión, si están de acuerdo todos ustedes, por favor de levantar su mano. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, se designa como secretario de la comisión a nuestra compañera regidora, Juli, Alvarado, Alvarado. Muchas gracias por aceptar. Bien, como sexto punto, es la presentación del encargado de área. Muchas gracias, licenciado. Me gustaría invitar aquí al frente a la compañera Blanca Franco Hernández y al compañero Martín Eleodoro Reinaga, por favor. Gracias. 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 Bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy ahorita de encargada en la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Vamos a estar ahí haciendo conjunto con ustedes para seguir siendo una de las mejores instituciones de dependencia ahorita hasta la fecha. Este, me gustaría que se siguiera también y se tomara en cuenta la mesa de contingencias. Hay que ver que todavía seguimos en tiempos de pandemia, entonces necesitamos darle continuidad y designar a los que sean parte de la mesa. Este, y pues vamos a estar ahí en conjunto por hacer. Muchas gracias, Blanca. Y por supuesto que estaremos dando seguimiento a todo lo que hace falta activar para nuestro municipio. Dolo. Sí, gracias. Buenas tardes. Este, mi nombre es Martín Eleodoro Reinaga Campos. Vamos a estar apoyando a Blanca en las labores de la dependencia de protección civil. Este, espero dar lo mejor de mí y pues que les deseo el éxito a todos y vamos a salir adelante. Muchas gracias por la confianza a todos. Muchas gracias. Todo. Muchas gracias. Bien, pues. Bien, muchas gracias, presidente municipal. Felicitar a quienes están al frente de esta dirección y deseamos pues trabajar muy de la mano con ustedes para cualquier cosa. Ojalá y podamos ser sus voceros ahí. Bien, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, que son puntos varios. No sé si alguno de los integrantes de la comisión tiene algún punto que desee tratar. Bien, pues no habiendo puntos que tratar, declaramos clausurada nuestra sesión, siendo las quince horas con doce minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, regidor. Gracias, señor. Gracias.